Frío polar y además que empieza el jueves y se extiende varios días. En un ratito te cuento todo. Ahí estamos, muy bien. Y hablando de atletas, hablando de gente que no le teme a ninguna arenisca que se le presente en su ruta de correr, nuestro atleta ambidiestro, Willy Quiroz. Willy, muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Nacho. ¿Cómo te va? Estaba escuchando atentamente que llueve a partir de las 8, así que de 7 a 7.59 salimos hoy a correr. Totalmente, totalmente. Necesito meter un 10K a 6 kilómetros. A 6 minutos el kilómetro. Sí, a 5.59 ese día, ¿no? Ponele que a 5.59 y sería una linda tarea. 10 kilómetros en 59 minutos 50. ¿Es un buen tiempo? No. Es una buena tarea. Una buena tarea. Bueno, yo a partir de hoy arranco con un plan. Después de dos semanas de adaptación de trote, arranco. Vamos a ver qué pasa. Si me deja la lluvia primero. Sí, aprovechemos porque se viene fase 1 de nuevo, así que vamos a tener que meter buena cantidad de kilómetros. A correr los muebles y correr en el living. Claro, pobre la vecina de abajo del departamento. Bueno, Willy, estamos con el plan de detectar en qué barrio. Te cuento, estamos en el barrio de Almagro, en Corrientes, al 4.000. A ver, como siempre, te voy a mostrar un poquito. Acá está el camión. Ah, donde, cerca de donde, perdóname, cerca de donde compro las facturas que traigo los viernes. Mirá. Bueno, ahí cerquita, entonces. Acá está el camión y enfrente la escuela 25, la escuela de comercio 25. A ver, cosas generales de operativo de detectar. Siempre se instala cerca de una escuela porque en la escuela es donde se hace lo que ellos denominan el triage. ¿Qué es el triage? Es donde traen a la gente que van convocando y le hacen lo que se llama, digamos, el estudio epidemiológico. Le toman la temperatura, le toman los datos y, si es necesario, la trasladan de la escuela al camión. Una vez que, digamos, termina el testeo en el camión, la trasladan de vuelta a la escuela hasta el final del día, digamos, para conocer el resultado. Y, como siempre decimos, depende del resultado, si es positivo o negativo, si vuelve a la casa o se aísla en un hotel, en un hospital y demás. A ver, en el barrio de Almagro hasta el momento, digamos, los datos que tenemos son los del sábado. Los del domingo todavía no están actualizados, que testearon 60 personas, de las cuales 30 dieron positivas. En general, eso es uno de dos. En general, el operativo de detectar se han testeado en los seis barrios, fuera de los barrios vulnerables, se han testeado en los seis barrios cerca de 650 personas, de las cuales 200 dieron positivas. Uno de tres. Pero no es tan importante ese dato. Lo importante es entender, digamos, para qué se hace y cómo funciona el operativo de detectar. Se hace para tratar de que, digamos, la gente que tiene síntomas no tenga tiempo de contagio. Es decir, para tratar de atacar el famoso factor R, que es a cuánta gente contagia a una persona que está, digamos, con coronavirus positivo cada cinco días. En este caso está más o menos en uno diez, por ahí, digamos, es el último dato que se conoce. Y no es que van puerta por puerta, no es un testeo masivo, no es que van puerta por puerta en el barrio, si vos estás en tu casa, por ahí te tocan la puerta. No, lo que hacen es, digamos, ir a buscar a los contactos estrechos de los que ya dieron positivo, lo llaman previamente y le dicen voy a ir a tu domicilio y después le tocan la puerta. No es que van por el barrio buscando por todos lados, ya saben dónde ir. Obviamente pueden llegar a encontrarse con un domicilio que no estaba previsto, pero en este caso lo llaman previamente también por cuestiones de seguridad y van a visitarlos a la casa y una vez que van a visitarlos a la casa los traen para acá. También un par de respuestas porque muchos dicen y pero todavía sigue habiendo gente sintomática que no llama y no se comunica. Bueno, hay que tener en cuenta, Nacho, que hay un montón de obligaciones que por ahí tiene o gente mayor, digamos, o gente que tiene hijos o gente que tiene obligaciones y cuando vos te vas a hacer el testeo, te vas de tu casa y no sabés si volvés por un tiempo largo, por un día, entonces hay que tener en cuenta estas cosas también. Es decir, vos te vas, te testeás y te dejan todo el día, digamos, acá en la escuela y por ahí tenés que organizar ciertas cosas, con quién dejo a mis hijos o un montón de cosas que la gente va teniendo. O aviso a mi trabajo o lo que fuere. Pero bueno, esa es la forma de operar del operativo de detectar. Claro, a ver, por ejemplo, como... y voy a tratar de salir ileso de lo que voy a decir ahora. Particularmente, yo esperaría dos síntomas al mismo tiempo. Yo esperaría dos síntomas. Salvo que... a ver, porque por ejemplo, una fiebre. Una fiebre puede ser que tengas fiebre porque te agarró fiebre, porque te resfriaste. La pataleta al hígado que te derivó el fiebre. Ahora, si yo tuviese solo fiebre, no sé si me iría a testear. Solo fiebre. Es que... Ahora, si lo juntas, si veo... Dolor de garganta. Dolor de garganta y fiebre. Doy fiebre y pérdida del olfato. Fiebre y pérdida del gusto. Ahí sí. Ahora, fiebre solo. Pero... Y tal vez, bueno, me tomo la temperatura y veo qué onda. Te agrego un par de cosas, Nacho. La primera es, son dos síntomas definidos por el protocolo. Primero. Después, contacto estrecho es una persona que estuvo al menos 15 minutos a menos de 2 metros de distancia de otra sin tapabocas, sin protección. Y la última que te agrego es que no es que uno se puede venir a testear. De hecho, por eso, justamente, antes del testeo, antes del camión, está la escuela con lo que ellos denominan el triage. Por más que vos tengas uno, dos, tres o cuatro síntomas, los que sean, vas primero a la escuela y son los especialistas o los encargados del operativo de detectar los que definen si te van a testear o no. No tengas un síntoma, tengas ninguno o tengas cuatro. Tengas ninguno, en este caso, no. Tengas uno, ven. Pero digo, son ellos los que definen. No es uno el que dice, no, mirá, yo considero que tengo los síntomas, vení, testeame. El operativo de detectar es el que va justamente casa por casa. Digamos, primer filtro es si te traen a la escuela para hacer el triage o no. Después, el segundo filtro es si después del triage te van a testear o no. Con lo cual, pasan un montón de situaciones y momentos en los que ellos definen si te van a testear o no. Por lo que te digo, además, digamos, hay que tener en cuenta que la gente que es testeada es aislada y no vuelve a su casa. Entonces, más allá de que es importante, también tiene que ser estrictamente necesario testearlo. No se testea por las dudas, a ver si lo ven o por ahí. Claro. Y además, como te digo, son contactos estrechos de la gente que tuvo coronavirus. O sea, tiene que ser un contacto que haya estado 15 minutos o más, a menos de 2 metros de distancia, sin protección. Después van viendo, ellos son los especialistas y ven cada caso como corresponde. Pero el operativo de detectar, de vuelta, te cierro con esta idea, lo que hace es tratar de ir a buscar a las personas, que es lo que funcionó en el mundo y en Latinoamérica, lo que funcionó en los barrios vulnerables acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es una estrategia de ataque aguerrida, de ir a buscar los contactos. No esperar que vos me llamen, sino yo irte a buscar con un montón de criterios como los que estamos explicando. Es importante decir esto. No es que uno pueda ir al camión y decir, che, yo creo que tengo síntomas, me testeás. No funciona así, detecta. Ok. Muchísimas gracias, Willy. Fíjate, ¿4.000 cuánto estás ahí? ¿4.600? 4.271. Ah, bueno. Está bien. Estás a cuatro cuadras de ahí donde compro la factura del día viernes. Sí, yo diría que le vayas a decir, che, acá somos, nosotros comemos de acá y demás. Y hablamos con el que te vende a Nacho la factura, así que nos diga cómo es Nacho como cliente. ¿No? Bueno. Cuidado, ¿eh? No, dejá. Seguro no va a haber tiempo. Dejá, no. Dejá, dejá, no hay problema. Bueno. Gracias, Willy. Por favor, acá estamos. Y ahí estamos. Y de ese mismísimo camión donde estaba hablando Willy, tiene un funcionamiento, tiene un botón mágico, chicos.